El tramo Hoy 18 de septiembre recordamos a San Juan Macías, hombre que logró su santidad por su vida y trabajo a favor de las personas más necesitadas del Perú virreinal. Juan Macías nació en Rivera, de Fresno, en Extremadura, España, un 2 de marzo de 1585. Lamentablemente, sus padres murieron cuando él era muy pequeño, quedando al cuidado de un tío que lo hizo trabajar como pastor. Y siendo adolescente, empieza a trabajar para un comerciante, quien lo lleva a América en 1616, cumpliendo así con lo que años antes había escuchado en sueños, viajar al Nuevo Mundo para cumplir con una importante misión. Llegó primero a Cartagena y de ahí decidió dirigirse al interior del reino de Nueva Granada, donde visitó Pasto y Quito antes de llegar al Perú, donde viviría el resto de su vida. Su experiencia como pastor ayudó para que consiguiera un trabajo en una hacienda ganadera en las afueras de la ciudad de Lima. Acostumbraba a trabajar durante largas horas y en completo silencio, aprovechando el tiempo para meditar y rezar. Después de dos años de trabajo y con algo de dinero ahorrado, decide alojarse en la ciudad. Tomó los hábitos en la orden de los predicadores como hermano lego en el convento de los Dominicos de Santa María Magdalena el 23 de enero de 1622. Algo muy curioso es que desde que se ordenó hasta su muerte, sirvió como portero del convento. Su cargo, aunque puede parecer muy humilde, ha llevado a varios santos a los altares del cielo, incluso a su contemporáneo San Martín de Porres, quien también sirvió como portero en un convento limeño. Los portones conventuales eran muy conocidos porque al lugar llegaban mendigos, enfermos y desamparados de las ciudades. San Juan Macías conoció en su cargo a los más necesitados del lugar. Desde allí les daba ayuda material y consejo sobre cómo ser mejores cristianos. Su dulzura y precisión para dar ayuda espiritual se hicieron conocidas por todos, recibiendo incluso la visita del virrey y la nobleza. Juan Macías murió el 16 de septiembre de 1645 y fue canonizado por el Papa Pablo VI el 28 de septiembre. Pidamos hoy a San Juan Macías para que interceda por nuestras necesidades, para que tengamos siempre los bienes materiales para nuestra vida y nuestro apostolado y que además nos ayude a discernir con claridad y certeza lo que es más importante para nuestra santidad. Gracias por ver el video.